Hola, ¿qué tal? Sol radiante mañana todo el día. Vamos a aprovecharlo porque no va a durar siempre. Dentro de 7.000 millones de años aproximadamente, el Sol experimentará una reacción física totalmente normal y se convertirá en una gigante roja y luego morirá. Con lo cual la vida en la Tierra será inviable. Aprovechemos el poco tiempo que nos queda en este diminuto punto pálido, suspendido en un rayo de luz y expresemos lo que sentimos a la gente que queremos. O sea que el Sol brillará mañana, solo falta un día hasta mañana, nada más. ¡Gracias!